La Policía Nacional en el departamento de Ginoteca está de luto por la pérdida de uno de sus compañeros de trabajo, quien fue asesinado a balazos por sujetos aún desconocidos. La víctima fue identificado como Alexander Urbina, quien fue asesinado la tarde de ayer martes 21 de febrero, en cumplimiento de su trabajo en una zona especial de San José de Bocay, del municipio de Ginoteca. Según información de medios locales, el hecho se dio cuando el oficial junto a otros compañeros de trabajo regresaban de un operativo por problemas de propiedad ocasionados por colonos en la comunidad Alto Huanqui. Según una fuente policial, están trabajando para brindar más detalles debido a que en dicha zona no hay red telefónica al ser fronteriza con Honduras, por lo que aún no han logrado obtener una buena comunicación para conocer los pormenores del crimen. Este hecho violento sucedió en el corazón de la reserva de Bozahuas entre Mayangna Saunibú y Mayangna Saunias. El policía fallecido es originario de esta zona indígena, por lo que el gobierno territorial indígena del territorio Mids se solidarizó con la familia doliente. El oficial Alexander Urbina se convierte en el segundo policía que fallece en el transcurso de cinco días, cumpliendo su deber. El pasado jueves 16 de febrero murió el policía Perfecto Cisneros López, quien hacía labores de vigilancia en el empalme de Alimicamba, Caribe Norte, y fue arrollado por una camioneta que se salió de la vía para Noticias 12 Luisa Centeno.